Hola, hola, ¿qué será? KDES 98.5 FM, greatest hits of the 60s, 70s, 80s, 90s, deberían de ser en 50s. Lina en mi querido contenedor. Siempre se encuentra uno algo perfecto. Buenos días. Ah, al ratito a la muerte me encuentro algo para traerle al chamaquito. That's cool. Esa casa de dos pisos. Está bonita estas casas, parecen como de Mexicali, ¿verdad? Me gustan. Hola, buenos días. Sí, son buenas gentes aquí, nada. Tienen muchas cosas buenas. Dios nos bendiga y nos proteja. De dos pisos, yo quise estar mejor en el primer piso. Un minuto nomás y luego ya. Para darle, es que 30 de plano, es que es ridículo eso. No es nada, buenos días. Les mandé al Pancho a ver si me contestan. Gracias. Gracias.